La gente le empezó a llamar a esta fuente como Fuente de Belén, porque era el acueducto que llevaba hasta Belén. Esta fuente, que es original, que es la más antigua que tiene la Ciudad de México, fue movida de su lugar original en 1921 para facilitar la integración vial del Paseo de la Reforma, una glorieta, con la Avenida Veracruz y la prolongación de lo que se llamaba Prolongación Chapultepec para llegar a lo que conocemos como Avenida Jalisco, Avenida Revolución. Estamos hablando que no existían pasos a desnivel, ni circuito, ni nada que se le pareciera. Entonces, en 1921 se hace el movimiento prácticamente de aquí enfrente, de donde estamos viendo el montículo de tierra, a este espacio. Ahora, cuando en 1970 el profesor Jan González, como regente, tiene el visto bueno para hacer el circuito interior, la fuente sufre algún desperfecto. Entonces, se genera una serie de acciones para crear una gran glorieta. Aquí, que es la que estamos viendo, esta es la glorieta de los años 70 y queda como tal. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el ambulantaje, el comercio informal que se congregó en torno al CETRAM, prácticamente la ocultó a ojos de la gente. Hoy, que los ambulantes no están, hemos estado viendo la cara de repente de sorpresa de la gente que dice, ¿y esto dónde estaba? Yo nunca lo había visto. Claro que no lo veía, porque había ambulantes, había muchos distractores visuales. Nosotros estamos el día de hoy aquí, precisamente para ver el estado que se encuentra la fuente. Es muy grave el estado, la culpa la tiene el gobierno federal y el gobierno local, porque ambos tienen la obligación de mantener el patrimonio cultural del país, no solamente de la Ciudad de México. Ok, dejemos esa parte, ya se resolverá por lo que toca a quien competa. Pero en este ámbito de lo que llaman el CETRAM-Chapultepec, resulta que al Grupo Parlamentario de Morena nos preocupan varias cosas al respecto del patrimonio cultural. Además de defender el bosque como tal, nosotros queremos saber, en este caso específico, si existe una autorización expresa del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre el proyecto de reubicación y rehabilitación de la fuente original, porque se habla que esta fuente se va a integrar al centro comercial, que le va a ir mejor, que se va a ver mucho mejor, que va a estar muy bien resguardada. Pero también estamos pidiendo que nos digan cuáles son las medidas de protección, mitigación que se tienen previstas para salvaguardar esta obra y que nos muestren las pólizas de seguro y cuaseguro que las compañías responsables de desmontar la obra, de depositarla, de trasladarla, de reubicarla y de rehabilitarla, deberán de presentarle a la autoridad competente, que en este caso es la del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fue concebido desde el principio como la sede de la Secretaría de Salud e Higiene. Por tal motivo tuvo que reunir las características necesarias para contener en su interior tanto auditorio como una gran biblioteca y una sala para la investigación y para el debate, además de la oficina del secretario, que es una de las más hermosas oficinas de cualquier secretario en el país y puedo decirles que prácticamente de América Latina. Este edificio fue, en 1929, el más alto del Paseo de la Reforma y el más alejado de la ciudad. Estaba prácticamente en el bosque de Chapultepec a la entrada de la residencia oficial del Castillo de Chapultepec que en aquel momento ocupaba don Emilio Portes Gil, quien bajó del castillo para inaugurar. En el interior, el edificio contiene una de las muestras más importantes de la pintura mural de Diego Rivera. Poco conocido, poco visitada, siendo patrimonio de los capitalinos y debiese ser patrimonio del país en general. Además de vitrales que se atribuyen a diseños de Montenegro. En este caso en particular, de igual modo, en el punto de acuerdo Morena, le está solicitando al jefe de gobierno que nos puedan presentar la autorización otorgada por el INAH, en este caso, porque es patrimonio siglo XX, la autorización expresa de la Secretaría de Salud en su calidad de posesionario del inmueble y las medidas de protección civil, mitigación previstas para el resguardo de este patrimonio urbano, así como las pólizas de seguros y coaseguros de las empresas constructoras del proyecto integral del CETRAM, mismas que debieron ser exhibidas a la autoridad. No estoy pidiendo nada del otro mundo, Morena no está pidiendo nada, se le pidió lo mismo a Torre Bancomer.